Pues sí, Adrián, nos encontramos en el edificio y más temas, sí, porque hoy la Fundación Cepsa presenta su balance anual del año 2023. Responsable de esa fundación está con nosotros, Estrella Blanco. Muy buenas, Estrella. Buenas. Bueno, recordar un poquito antes de empezar esas acciones que lleva a cabo, en líneas generales, la Fundación Cepsa en toda la comarca. Pues nosotros llevamos iniciativas bajo tres áreas principales, que son apoyo social, actividades medioambientales y acciones de carácter científico educativo. Gracias a esta acción de Fundación Cepsa hemos invertido en el campo de Gibraltar casi medio millón de euros en 2023. Hay una niña bonita en la Fundación Cepsa que se llama Premios al Valor Social. Recientemente lo habéis entregado. Están muy orgullosos porque este año además se cumplen 20 años. Sí, la edición de 2024 estaremos de aniversario y sí, estamos muy felices. Y además la entrega de premios que fue hace pocos días te da un chute de energía para seguir trabajando todo el año. Es cuando te das cuenta de que la labor de la Fundación pues llega también a la gente que lo necesita, que para eso lo hacemos. Ese es el sentido que tiene Fundación Cepsa y sí, es una de nuestras niñas bonitas. Seguimos trabajando por intentar que los premios lleguen a todo el movimiento asociativo del campo de Gibraltar. Bueno, hay también otras labores que realizáis. Por ejemplo, me he quedado con el tema de la visita de los escolares. Muchísimos, más de 25 centros educativos de la comarca han visitado vuestras instalaciones. Bueno, también eso es un chute, ¿no? Porque ver esas nuevas generaciones que probablemente a raíz de esas visitas pues se animen a estudiar ingeniería. Sí, estamos convencidos de que para apreciar lo que tienes cerca y para conocer mejor el entorno que te rodea es necesario pisar suelo, tocar y estar presente. Y gracias a iniciativas como el Campus de la Energía y toda la política de puertas abiertas que tiene Cepsa, que recibimos al año una media de 3.000 personas, que se dice pronto con todas las acciones que tenemos, pues facilitamos ese conocimiento y ojalá salgan muchos de nuestros jóvenes que tengan ganas de ser ingenieros, de ser operadores de plantas o de trabajar en la gran industria desde otras perspectivas y otras salidas profesionales. Porque la industria es uno de los grandes focos de empleo de la comarca, más allá de las carreras STEM, por supuesto. Otro tema con el que, bueno, se hace muchísimo hincapié es esa inmersión en el medioambiente. Mañana es el Día de los Humedales, Madre Vieja, algo muy importante e interesante esa apuesta de Cepsa. Sí, nosotros tenemos una apuesta decidida y comprometida con nuestras acciones destinadas a la protección del medioambiente y también a potenciar proyectos que mejoren y restauren la biodiversidad en el campo de Gibraltar. Volvemos a lo mismo, ¿no? Si no conocemos los espacios naturales que tenemos en el campo de Gibraltar es muy difícil que nos sumamos a protegerlos, ¿no? Y al final tenemos que estar orgullosos de lo que tenemos porque es una comarca rica en ese sentido. Nosotros tenemos la Estación Ambiental Madre Vieja, cumple su décimo aniversario y vamos a hacer una programación un poquito especial este año en ese sentido, que ya iremos avanzando. Pero, bueno, arrancamos ya mañana con nuestras jornadas de humedales. Vamos a invitar a colegios del campo de Gibraltar para que sus alumnos de primaria puedan disfrutar del espacio, conocerlo de cerca y realizar también talleres de educación ambiental en la zona. Y una cifra final con la que nos quedamos y prácticamente cerramos, 40.000 personas. ¿Eso qué es? Que se dice pronto, ¿eh? Pues es el fruto del trabajo de mucha gente, no solamente de la Fundación Cepsa, sino también de todas las instituciones con las que colaboramos y que también nos ayudan, ¿no? Hacer realidad esa cifra, que en 2023 casi 40.000 campos gibraltareños se han beneficiado de las acciones de Fundación Cepsa. Así que desde aquí, pues nuestras gracias también a los ayuntamientos de San Roque, Algeciras, de la línea, a instituciones como la Asociación de Amigos de la Ciencia, a la UNED, a la UCA, a la Junta de Andalucía, a todas nuestras entidades sociales, a toda la gente que nos ayuda a hacer realidad esa labor. Bueno, pues muchísimas gracias Estrella, a la Fundación también. A ver si el año que viene, en vez de 40.000 estamos hablando de 50.000 por lo menos, ¿no? Bueno, ojalá, sería un sueño eso. Muchísimas gracias. Bueno, pues de aquí devolvemos la conexión a nuestros estudios centrales en Onda, Algeciras, Televisión.